¡Hola Citizens! ¿Qué tal? Saludos del Sistema Corel. Este nuevo video estará apuntado hacia aquellos que aún no se suman a Star Citizen y están en dudas acerca de qué nave Starter comprar o qué paquete, así que esperamos que les sea de mucha utilidad. Entonces, ¿qué les parece si nos ponemos manos a la obra? Actualmente las opciones más accesibles a las que podemos obtener en paquetes combinados, o sea, nos referimos a que obtienen Star Citizen junto con Squadron 42. Para quienes no saben, Squadron 42 es la campaña single player de Star Citizen. Estos paquetes son el de la Aurora MR y la Mustang Alpha. Si bien, dichos paquetes tienen un precio idéntico, hay varias diferencias entre estas dos naves, así que por medio de este video intentaré ayudarte a que te decidas qué nave se adapta mejor a tu estilo de juego y objetivos. Antes de desarrollar el tema en cuestión, te recordamos que si aún no estás registrado en Star Citizen, en la descripción del video vas a encontrar un enlace en el cual vas a poder pinchar, registrarte y al hacerlo con dicho enlace vas a obtener 5.000 créditos de juego para gastar dentro de este maravilloso universo. Para comenzar, podemos hablar de los motores primarios de ambas naves, es decir, que la Aurora MR tiene un tamaño de propulsor principal algo pequeño, mientras que la Mustang Alpha puede tener dos propulsores principales del mismo tamaño. Esto hace que la Mustang Alpha sea una nave teóricamente algo más rápida. En cuanto a la velocidad máxima, la Aurora alcanza unos 195 metros por segundos, contra unos 255 de la Mustang Alpha. En cuanto a lo que llamaríamos el afterburner o la postcombustión, la Aurora alcanza unos 1212 metros por segundos, contra unos 1160 de la Mustang Alpha. Por lo que, en conclusión, podemos decir que la Mustang Alpha es una nave algo más rápida en cuanto a velocidad de combate, pero la Aurora es ligeramente más rápida en cuanto a una velocidad máxima. Hablamos de la postcombustión. Lógicamente, cabe destacar que el desarrollo diario y pleno de Star Citizen puede hacer que todos estos valores varíen, pero en principio lo que podemos decir es que la Mustang Alpha parece tener la velocidad y la ventaja en cuanto a los motores. En cuanto a las armas, sabemos que las armas de una nave son una parte importante dentro del juego. El universo puede ser algo muy peligroso, y cuanto más grandes sean nuestras armas, será de más ayuda. La Aurora MR viene con cuatro monturas de armas fija de tamaño 1, mientras que la Mustang Alpha nos traerá dos de tamaño 1, pero además una torreta no tripulada que tendrá dos armas de tamaño 2, por lo que tendremos un total de dos armas de tamaño 2 y dos de tamaño 1. Esto nos indica que en cuanto a armamento, la Mustang Alpha se encuentra un escalón arriba de la Aurora MR, y siguiendo con el armamento, podemos decir que la Aurora MR viene con un rack de misiles de tamaño 2, mientras que la Mustang Alpha directamente no tiene soporte para misiles. Esto le otorga a la Aurora la capacidad de transportar un misil de tamaño 2 o dos de tamaño 1. En cuanto a los escudos y la planta de energía, aquí podemos encontrar una paridad entre ambas naves, dado que en cuanto a la planta de energía ambas tendrán una de tamaño 1 cada una, y los generadores de escudos serán dos de tamaño 1 para ambas naves. En cuanto a la fortaleza del casco o la armadura, podemos decir que la Aurora es conocida por su dureza. Esta sacrifica algo de velocidad y maniobrabilidad para lograr una armadura más fuerte, el famoso ladrillo espacial. Por su parte, la Mustang Alpha muestra una elegancia diferente a la Aurora, ya que está construida con aleaciones ultraligeras y por lo tanto sacrifica esa armadura para ganar velocidad y maniobrabilidad adicional. Si estás pensando dedicarte al transporte, más allá de no ser las naves precisamente indicadas para ello, debemos contarte que tanto la Aurora como la Mustang poseen pequeños espacios de carga. La Aurora contiene 3 SKU, que quieren decir unidad de carga estándar, y por su parte la Mustang tiene 6 SKU. Por lo tanto, para el pequeño transportista, sin dudas, como nave starter, la Mustang será la mejor opción. Además, hay que destacar que solo la Aurora sirve como nave de desconexión. ¿Qué queremos decir? Saben que algunas naves poseen camas y otras no. Las camas en Star Citizen se utilizan como medio de desconexión seguro, por lo que si estamos en el medio del verso y nos queremos desconectar, cerrar la partida, al colocarnos en la cama podremos hacer esa desconexión segura, para luego al volver a conectarnos, aparecer en ella y dentro de la nave en la que estábamos. En este caso, la Aurora corre con ventaja, ya que posee una cama, cosa que no posee la Mustang Alpha. En conclusión, te preguntarás qué nave o paquete starter entre la Mustang y la Aurora es mejor. Pues bueno, hay muy poca diferencia entre estas dos naves. Si quieres una nave rápida, con líneas marcadas y algo elegante para dar vueltas en el verso y que tenga un poco más de carga, entonces la Mustang Alpha será tu mejor opción. En cambio, si quieres algo más lento, pero que resista mucho más los daños del peligroso y profundo espacio, sumado a que pueda subir algún compañero de partida en dicha nave, entonces la Aurora será la que te acompañe dentro del universo. Lógicamente, luego de probar un poco los roles que vayan viendo, que le vayan gustando, van a poder hacer un upgrade hacia otras naves algo mejores, como el Avenger Titan, o la Relian Core, o la Origin 300i, pero ya en ese punto dependerá de ustedes. Así que vamos a ir poniéndole punto final a este vídeo. Les decimos que si tienen dudas o quieren comentarnos algo, no duden en dejar sus comentarios. Si este vídeo les ha parecido bueno, si les gustó, si les sirvió, no olviden darnos like. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que las van a encontrar en la descripción de este vídeo. Así que citizens, si llegaron hasta aquí, como siempre, muchas gracias, disfruten la vida y huelen seguro. Adiós.